Vamos a hablar del goleador celeste, Edison Cavani, pero no vamos a hablar por lo que hizo adentro de la cancha, lo que va a ser seguramente mañana adentro de la cancha, sino que vamos a hablar de un mensaje que se divulgó a través de un video donde Eddie Cavani y la Organización Panamericana de la Salud saludan y festejan y agradecen al personal médico. ¿Lo vemos? ¡Ay, muy bien! Quiero agradecer a cada uno del personal de la salud en mi país, quienes todos los días también se ponen la celeste. Gracias por el compromiso y el esfuerzo que están haciendo para cuidarlos. No están solos, un país los está alentando para que salgan a la cancha. Nosotros tenemos que ayudarlos. Es importante que todas y todos nos vacunemos. Somos parte del mismo equipo, somos Uruguay, y como ya sabemos, no podemos aflojar.